Justo, auto de seguridad, te quedas con el neumático medio, bueno, lamentablemente séptimo, te pone mal en el campeonato, que estás allí también peleando con Leclerc, ¿no? Sí, una lástima, ¿no?, que ya hemos perdido tantos puntos. Todo nos cambió con el safety car, ya no teníamos neumáticos blandos, y ir con el neumático medio, con las temperaturas frías, no tenía nada de agarre, y era un pasajero ahí, ¿no? Entonces, se nos complicó, ¿no?, de estar en el pódium a terminar séptimo al final. Igualmente siguió el problema de ayer, ¿no?, como degradando, no estabas muy contento con los neumáticos, porque se vio que se sufrió. Especialmente creo que en el neumático blando íbamos bien, íbamos un poquito en la par con Ferrari, Mercedes iba adelante, pero en el neumático medio íbamos bastante mal. Al final le pidieron a Max que se te podía devolver la posición, él estaba peleando justo con Alonso, y no se dio, ¿te hubiera sido lo correcto tal vez? Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones, y muy sorprendido, ¿no? Creo que sí tiene dos campeonatos, es gracias a mí. Gracias.